Pensé que no servía y lo tiré. Yo conozco gente que se ha tirado en el camión recolector de basura a buscar. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo una nueva reflexión, espero que les guste. Como siempre, los leo en los comentarios. Gracias. Tenerse de hacer algo malo no significa que seamos una persona buena. La famosa frase, yo no le hago mal a nadie. Sí, pero eso no te hace una persona buena. Pero yo soy un trabajador, eso no te hace una persona buena. La ausencia de maldad no es presencia de bondad. Porque yo puedo ser un tipo trabajador, con una familia tipo, que tengo un perro, un gato y hago el barbecue todos los domingos. ¡Ah, chimochi! ¡Ya está! Y cuando alguien me viene a pedir un trozo de pan, le cierro la puerta a la jeta. ¿De verdad pensamos que una persona buena es la que se saca fotos con la familia todo el tiempo en Instagram? ¿Que esa es la buena? Cuando a lo mejor se mataron para sacarse esa foto. ¡Acá! ¡Ah, moto! ¡Sonreí! ¡Sonreí! ¡Eh! Y de verdad pensamos que es gente buena. ¡Capaz que lo son! ¡Capaz que son felices! ¡Capaz que son los montaneros! ¡No sé! Recalca que el Evangelio es una buena noticia que transforma vidas, no sólo un código moral. Si los cristianos realmente creen y viven esta verdad, serán más efectivos en compartirla. La crítica hacia aquellos que demuestran odio o juicio hacia los no creyentes, especialmente en plataformas públicas como las redes sociales, muestra cómo estas actitudes contradicen el verdadero espíritu del Evangelio y alejan a las personas de la Iglesia. El llamado es a que los cristianos sean reflejos auténticos del amor de Cristo en cada interacción, demostrando gracia y verdad en lugar de juicio y condena, para que aquellos que los vean puedan realmente desear acercarse a la fe y conocer a Dios. El miedo a contaminarnos, perdemos nuestro propósito. Y encima a veces se nos alienta desde aquí. No se contaminen, no tengan luz con las tinieblas, cuidado con los amigos, júntese con otros cristianos. Se le dice a la sal que se junte con más sal. ¿Y cuándo salamos? Está bueno reunirnos los pescadores, pero hay un momento en que salía a pescar, ¿no? Porque si no los pescadores, los peces, perdón, siguen en el océano y nosotros acá adentro. Y esto que estoy diciendo tiene mucho sentido común, porque es muy raro que un cristiano recién convertido, su primera pregunta sea, ¿y ahora cómo alcanzo a más perdidos como estaba yo? No. La primera pregunta es, ¿qué no se puede hacer ahora que soy cristiano? Las preguntas que me aparecen a mí en las redes, en la consejería, nunca son, ¿y cómo alcanzo a la gente que está igual que yo? Porque yo estaba borracho, perdido, y tengo un montón de amigos que quedaron atrás borrachos. No, ya esos son mundanos, me dijeron que no tenga comunión, que los corte a todos. Ahora la pregunta es, ¿me puedo hacer un tatuaje? Ahora que soy cristiano, ¿puedo bailar en la fiesta de 15? Digan, de hecho. Entonces siempre vemos en la Biblia las siguientes frases, saliendo y yendo de camino, y mientras iban, no aparecen. Y ahí en la reunión de la sinagoga, que cayó la noche y no podían terminar, y eran las 3 de la mañana y estaban todos con la chiripiorca, no aparecen, mientras iban. Jesús en Mateo 17 nos dice que debemos predicar que el reino de los cielos está cerca, llevándolo directamente a las personas, no esperando que ellas vengan a nosotros. Esto implica que somos los encargados de llevar las buenas nuevas a cada rincón, convirtiéndonos en portadores activos del mensaje de Cristo. No se trata de construir grandes templos y esperar que la gente venga, sino de salir y llevar el mensaje a las casas, a las esquinas, a donde sea necesario. Es fundamental recordar que la iglesia no es el edificio en el que nos congregamos, sino nosotros, los creyentes. Y aunque miles de cristianos declaremos que queremos ver un avivamiento, queremos un mover de Dios, la mayoría estamos esperando que el avivamiento venga acá, a esta dirección, que entra a nuestro edificio. Dos horas tiene para venir el Señor, ¿eh? Porque yo después ya preparé tarde de pupusa. Y yo... Avivamiento de fin de semana por dos horas. A lo sumo tres, a lo sumo tres porque, bueno, la alabanza estaba linda y nos quedamos una horita más. Nada más. Es una falacia. Ahora, yo no estoy diciendo vamos a tener más horas, más servicio al contrario. Estoy hablando de las otras horas cuando no estamos acá. Dios no va a venir en nuestros términos a nosotros. Nosotros vamos a Él en sus términos. Él no va a marcar tarjeta en nuestro reloj. Yo no me lo imagino a Dios. ¡Uy, Domingo! Gabriel, no me despertaste, tengo que ir arriba. No, que si me están esperando. Habrán empezado a cantar y llega tarde. No, 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 ¿eh, Bukel? Él, 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 él... Él, él está ahí. No es que dice, me tengo que apurar porque... ¡No! Él no viene a marcar la tarjeta en nuestro reloj. Nosotros trabajamos para Él. Y no al revés. Nosotros trabajamos para Dios. Dios no trabaja para nosotros. Nosotros trabajamos para Él. ¿Me siguen, sí o no? Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en nuestros corazones. La gente debería ver a Cristo en nosotros. No segregación ni desprecio. Tenemos recursos como nunca antes. Libros, internet, redes sociales, celulares y viajes aéreos. Ya no podemos quedarnos sentados preguntándonos quién va a alcanzar a los perdidos, a los adictos, a las prostitutas. Hoy podemos llegar a cualquier lugar del planeta con relativa facilidad. Estoy harto de la cabeza. Estoy harto de que me digan, fíjate, no te juntes con eso, eh. Mirá que vas a quedar pegado de verdad. La comida va a cambiar la sal. Es la sal la que puede cambiar el sabor de toda una comida. Siempre. ¿O no? Voy a la iglesia. Está bien. No vamos a cambiar la etimología. Pero la iglesia no es esto. Nosotros somos la iglesia. Llena este templo Dios con tu espíritu. Este templo, este. ¿O no? ¿Por qué? Si esta fuera la casa de Dios y quedémonos a vivir acá. ¿Quién sí quisiera ir de un lugar donde vive Dios? Pero el Señor dijo, yo ya no habito en templos hechos por manos humanas. Me les voy a meter adentro de cada quien y haré mi templo dentro de cada corazón. No nos olvidemos. Esta es la iglesia. ¿Sí o no? Es crucial que cada uno de nosotros se haga una autoevaluación y se pregunte. ¿Soy cristiano o solo me congrego? ¿Soy pescador de hombres o solo asisto al club de pesca? Si realmente somos pescadores, ¿por qué no hablamos a nadie de Cristo? Necesitamos salir del clóset no en términos de orientación sexual, sino en términos de nuestra fe. Debemos ser visibles y activos en nuestras comunidades. Debemos estar con los incrédulos, conocerlos, amarlos. No estamos llamados a unirnos al pecado de las personas, pero sí a amarlas a pesar de sus pecados. Se le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen. No, no, pero entonces buscamos plomeros cristianos, peluqueros cristianos, mecánicos cristianos, urólogos cristianos. Porque uno no anda bajando a cualquiera, tiene que ser cristiano. Ay, hermano, ¿cómo están esos hemorroides, vio hermano? Yo prefiero que seas musulmán, mira lo que te digo. Que después no me llame para comentar cómo estuvieron. No, 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 no me llame. No quiero tomarme un café con el urólogo. Jardineros cristianos, veterinarios cristianos, ginecólogos cristianos. Yo no entiendo. Jesús era amigo de los pecadores. Y eso es lo que debemos ser nosotros también. Debemos demostrar un amor que desarme a cualquiera. No condenarlos, ni imponerles un código moral. La fidelidad a Dios vendrá como una consecuencia natural de sentirse amado por Él. Es impactante pensar que Jesús sanaba a todos los que se le acercaban, sin juzgar sus pasados o futuros. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, a las tinieblas, a las tinieblas, para que sean luz, al banquete, para que sean sal. Entonces, ¿a dónde nos envió el Señor? A las tinieblas. Creo que voy a terminar así los servicios todos los días. Los envío a las tinieblas, vaya, me van a matar. Bendigo para que te metas en las tinieblas, las tinieblas estén contigo. Porque es lo que dijo el Señor, los envío a las tinieblas. Si no, ¿para qué sirve la luz? Y muchos no quieren iluminar, es mucho menos ser sal. Nosotros también debemos estar dispuestos a amar y servir a todos, sin condenar ni excluir. Debemos ser luz en las tinieblas, llevando esperanza y amor a aquellos que más lo necesitan. En conclusión, tenemos una responsabilidad inmensa y un mensaje que salva vidas. Necesitamos vivir y compartir el Evangelio de Gracia en todas nuestras interacciones diarias, siendo reflejos auténticos del amor de Cristo. Entonces, ¿qué ven los ateos cuando pasan tiempo con nosotros? ¿Qué dicen? Gracias.